Te adoramos señores de la noche, te cantamos por Dios por tu gloria. Padre tú eres fiel, tú eres bien, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Por Dios te cantamos, oh Padre te glorificamos, así la gloria. Padre tú eres fiel, tú eres misericordia eterna. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Padre tú eres fiel, tú eres bien o Dios, pero de dónde vas a ti. Y esperamos un día, esperamos un día con algo que es Siento bien, siento bien, siento bien 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 Es que para no salir a la otra cámara De generación, de generación, te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres el Dios Te adoramos hoy Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Eres el Dios Eres el Dios Eres el Dios Eres el Dios Aleluya, aleluya, te adoramos hoy Te adoramos hoy